Hola, muy buenos días. Bueno, hoy estoy con los vecinos de la colonia María del Rosario, en la cual, bueno, pues realmente venimos a ver todas las carencias que hay en esta colonia. Venimos a hacer un compromiso para arreglar la barda del kinder. Ahorita les vamos a mandar unas imágenes y videos de cómo están dando clases aquí la maestra, con apoyo de las mamás. Y bueno, venimos a ayudarles para que podamos hacer la barda perimetral para que haya seguridad en esta escuelita. Y también hacer compromisos de la calle, que no hay un acceso en el cual los niños puedan ir a la escuela, porque está lleno de lodo ahorita, y se atascan y se llenan con sus uniformes, sus zapatitos. Vamos a arreglar esta calle para que puedan venir los niños y sus habitantes transitar debidamente. Todo esto es porque Río Verde es la capital del mundo. Buenos días. Pues me parece muy bien, porque nunca lo habíamos tenido con ningún presidente. Estamos muy contentos de que venga y nos visite, que no se haga olvidado de nosotros. Estamos muy contentos de que esté aquí y de que nos apoye. Nos va a apoyar, nos va a mandar para arreglar la calle, hacer nuestro bardeado, nos va a mandar material. Y pues muchas gracias porque sí nos va a apoyar y no nos habían volteado a ver para acá para ayudarnos. Gracias. Bueno, la pregunta es esa. Mira, venimos trabajando que ustedes participen en una parte y nosotros en otra, ¿verdad? Aquí, no sé ustedes, si pudieran participar con la mano de obra y nosotros poder los materiales para la barde, ¿cómo ven? Sí, estaría bien. ¿Sí participan así? Sí. ¿Les parece bien? Sí, sí, hay muchos papás. Tranquila.